Mi nombre es Dinora Tovar, soy Google Developer Expert en Android. Hoy vamos a tener una plática muy cool. Espero que algunos de ustedes estén interesados en hacer Android. Esta plática es un poco compleja. Les quiero presentar algo que se llama Jetpack Compose. Jetpack Compose es el nuevo lenguaje como puedes hacer UI. Es la forma en la que a muchos de ustedes los van a contratar eventualmente. Entonces, ¿están listos? ¿Por qué vamos a empezar? Ok. Primero que nada, spoiler alert. Esta plática en realidad es sobre design systems. Entonces, si hay diseñadores, por favor, él sin la mano. Bienvenidos. Esta plática también les va a servir. De hecho, qué bueno que están aquí. Usualmente muchos developers terminan trabajando como un montón, para no decir poquito. Como un montón con los diseñadores. Pero específicamente Android, iOS developers, web developers. Nuestros mejores amigos son los designers, si hay que quererlos. Entonces, en realidad esta plática es sobre eso, sobre cómo vamos a hacer un design system from scratch. Entonces, primero, hay tres pasos. Aquí, esto es sencillo, facilito. La primera es que un design system te va a facilitar y salvar millones de horas perdidas que vas a seguir reutilizando por el resto de tu vida. Entonces, para los que están familiarizados con Android, Android tiene tres diferentes approaches. Tú puedes utilizar material design. Material design es el set de documentación más importante que tiene Android para hacer UI. O sea, ofrecen botoncitos, colores, tablas, lo que ustedes quieran y se puedan imaginar. Entonces, para hacer un design system, podemos primero utilizar material design, que es cool, bonito y precioso. Podemos extender material design, es decir, utilizando material design, agregando funcionalidades que nosotros necesitamos para nuestras aplicaciones. Y, por último, el tema que no vamos a tocar el día de hoy, hacer tu propio design system desde abajo. O sea, desde, o sea, como si fuera llano, pues. Este está padre, pero es mucho más largo, es más labrioso. Hoy vamos a hablar específicamente sobre extender material design. Solamente nos vamos a enfocar en eso. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Quiero que elijan la app que les gusta el día de hoy. Elijan la que sea. Y seguramente esa app está haciendo exactamente este caso. Si eligieron Dropbox, no es cierto. Ellos sí tienen su propio design system. Pero todos los demás usan material design. O algún cachito. Nadie reinventa la rueda. Eso se los prometo. Entonces, primero hablemos. Primero hablemos un poco sobre la disciplina de los design systems. Los design systems usualmente tienen estos tres tipos de cosas. Tienen style guides, partner guides y rules. Primero hablemos sobre las rules. Las rules, literal, son los diseños, los principios del diseño. Los lenguajes, la documentación y algo que vamos a ver el día de hoy que se llaman design tokens. Los style guides son lo que ustedes se imaginan. Colorcitos, fonts, imágenes, bordeados. ¿Qué tanto hace sombrita? Todo ese tipo de cosas. Y lo otro, sí, exacto. Son todos los otros componentes. Lo que utiliza el usuario. El botón, el carrusel, la lista. Lo que quieran y sueñen y se imaginen. Esto hace el mundo girar el día de hoy en todas las páginas web. Apps. Lo que ustedes sueñen y se imaginan. Entonces, para crear un design system, tenemos que hacer algo que a mí me encanta llamar. Más bien, es una metodología. Lo que pasa es que nosotros siempre debemos de ir desde lo más básico hasta lo más general. Entonces, vamos encima desde un token, que es literal el nombre de una variable. Pasamos a usar esa variable en tal vez un botoncito, en un caso específico. Después, con eso podemos generar un set de botones, un set de filtros, un set en la lista. Y después de eso, con eso podemos crear un template. Y, ¡carán! Una app. Entonces, el lenguaje de los átomos y los design tokens es un lenguaje que hablan usualmente los developers y que hablan los diseñadores, específicamente en grandes compañías. Si ustedes trabajan en una compañía pequeñita, es una muy buena práctica. Porque lo que va a pasar es que los diseñadores y los developers van a empezar a hablar el mismo lenguaje. ¿A qué me refiero con el mismo lenguaje? En vez de decir, es que el color gatito FF, van a decir el color primario. Entonces, ya vas a decir, ah, ok. Pues, la lasalle, me imagino que su color primario es ese azul. Entonces, hace todo el sentido del mundo, porque ya entonces los diseñadores solamente dicen el color primario. Si mañana lasalle dice, ¿sabes qué? Ya no me gustó ese azul. Quiero cambiarlo a verde. Entonces, los diseñadores y los developers solamente van a tener que buscar en todo su código y en todos sus diseños donde diga primary. Y no van a tener que ir a buscar que el colorcito, que el hashtag, bla, bla, bla. Entonces, se ahorran un buen de trabajo, la neta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí es donde inicia el código. Entonces, imagínense que tenemos este objetito que tiene una paleta de colores y ese color está ahí. Color primario. Entonces, es ese color moradito que me encanta. Y cuando nosotros vemos esto en el código, lo podemos traducir a una paleta en específico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos utilizar los colores para crear una paleta que va a hacer sentido y que va a usarse alrededor de toda su app. Ustedes no quieren que la primer pantalla sea azul clarito y la siguiente sea azul oscuro. Quieren que haya un template, una imagen de lo que quieren hacer. Entonces, el día de hoy lo que ustedes pueden hacer en Android y en Compose es que Compose todo el código es Kotlin. Entonces, todo esto lo pueden hacer a través de funciones y a través de interfaces. Entonces, yo puedo crear una primera interfaz que se llama Design Color Palette, que es ahí donde voy a dompear todos mis colores. Y después, puedo utilizar una función que va a usar Design Color Palette, donde realmente le digo cuáles son los colores. Y con esto, me aseguro que siempre voy a poder referenciar a esa paleta de Light Color Palette. Entonces, siempre que quiera usar un color, voy, le digo, le pregunto, oye, Light Color Palette, ¿me puedes dar el color primario? Y siempre me va a regresar el mismo color. Ah, bueno, tenía que hacer esa animación, lo siento. Entonces, veamos primero este primer token. En realidad, un token es una variable, es lo que nosotros conocemos como variable. Los diseñadores lo van a encontrar como token. Ya sé que estén utilizando Figma, Sketch o cualquiera de los approach, ese es el color, es el nombre que van a buscar. Y de los developers, es una variable. Es bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, la verdad es que estos tokens nos dan decisiones sobre los específicos y sobre cómo hacen Reachability. Entonces, quiero que lean y digan, ok, este color se llama Primary Default Background. ¿Qué significa? Bueno, es bastante straightforward, ¿no? Es el color primario, que usualmente es el default y se utiliza para un background. Muy sencillito. Este es usualmente la pirámide de cómo se decide un color. Este fue creado por una amiga que se llama Bril Garibay, que usualmente trae como toda esta documentación padrísima. Y lo que dice es que tienes que tener valores de ir de lo más general, que es el color, hasta lo más específico. Es donde ya dices, ah bueno, este color va a ser utilizado o va a tener una especialidad y va a ser algo específico que los developers van a poder encontrar. Entonces, después de eso, vamos a tener que hacer una integración de la paleta a los design systems de Android. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es un buen código, pero vamos a ir parte por parte, lo prometo. Lo primero es que en Jetpack Compose, lo que sucede es que tú tienes un árbol de jerarquías. Es decir, que Jetpack Compose va a empezar a crear los arbolitos. Primero va a poner el botón, después la imagen, después la lista. Y va a empezar a decidir cómo se tiene que ir haciendo. Entonces, si yo quisiera agregar mi propia paleta a ese árbol iterativo, yo tengo que acceder a algo que se llama Static Compositional Local Of. Lo que me va a hacer acceder a esa parte es que voy a poder decirle, ok, cada vez que tú tengas que revisar ese árbol y ese árbol de componentes, dame chance acceder a esta función que yo hice con mis propios colorcitos de mi propia empresa, del color azul de los design, para poder usarlos a través de todos mis componentes. Entonces, cada vez que yo quiera acceder a ese árbol, Kotlin me va a dejar entrar, posicionarlo y desplegarlo. Entonces, todos mis botones van a ser del mismo color del token. Siempre, en todo momento, sin volver a reutilizar código. Después de eso, nosotros podemos decirle, ok, entonces yo quiero utilizar, crear mi propio tema, del tema del color las hay. Ese azul, el blanco y el color rojito de las sillas. Entonces, yo voy a crear un design team. Y dentro de ese design team, le voy a pedir que me dé chance acceder a la variable que yo utilicé, que yo estuve creando de Static Compositional Local Of. Me va a dejar acceder a él. Y con eso, yo le voy a decir, ok, cada vez que yo necesite ir al Composition Local Provider, que en realidad ese es el arbolito, pueda meter un tema con los colores que yo elegí. Y con eso, señoritas y señores, ya crearon un design system. ¡Tarán! Todavía no, espérenme. Todavía faltan un par de cosas. Entonces, cada vez que ustedes, nos emocionamos, perdón, yo también me emocioné. Este, ahora ustedes, cada vez que vayan a crear una app, imagínense cualquier página de entrada, Instagram, Snapchat, ta, 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 lo que pueden hacer con Compose es que siempre les va a pedir setear un contenido. Entonces, pueden agarrar, decirle, set content, luego puedo utilizar mi tema de color azul, blanco y rojito. Y después, ponerle lo que se me antoje ahí adentro. Ese Constraint Layout es solamente un layout que hace cosas, pero puede ser lo que ustedes quieran, lo que ustedes se imaginen. Puede ser un botón, una lista, un filtro, lo que quieran y sueñen. Entonces, con esto, literal, le estamos pasando en la última parte. Si van a la parte donde dice punto background, le estamos diciendo, ah, ok. Accede a Design Team. Dentro de Design Team, ve a Colors y tráeme ese background. Entonces, ahora todo ese código siempre va a ser referencia a ese set de colores que yo ya creé. Si ustedes quisieran ir del átomo a la molécula, es cuando ustedes empiezan a crear componentes. Estos componentes ya son mucho más complejos, son mucho más específicos, son los botones, son el campo donde ustedes ponen el texto, son las listas, son esos filtros. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es que Compose, al ser todo Kotlin, significa que también puedo reutilizarlo a través de todos mis archivos. Entonces, yo puedo crear una función que se llame input, que tenga esa annotation que dice annotation composable y ponerle lo que se me quiera, lo que quiera hacer, lo que se me ocurra, que tiene que hacer. Y así puedo englobar una funcionalidad específica alrededor de toda mi app. Entonces, puedo reutilizar estos componentes sin que terminen siendo todos diferentes. Porque no queremos que todo sea chile, mole y pozole. Queremos que todos sean de un solo color. Queremos que todos siempre hagan la misma funcionalidad. No necesitamos que todos sean diferentes. Necesitamos que todos hagan un específico. Bueno, aquí sí me pasé. Uf, se pueden volver complejos, la verdad. O sea, ¿ya vieron este color? O sea, wow, me pasé de lista. Lo que hace este código es que en realidad ya solamente vas a tener un componente que sí va a ser muy complejo, la neta. Algunas veces sí nos vamos a pasar de listos, otras veces no tanto. Pero es un componente que ya sea algo específico. Y este componente va a ser utilizado alrededor de toda tu app. Siempre va a tener los mismos colores. Siempre va a tener el mismo espaciado. Siempre va a ser exactamente lo mismo. Porque aquí queremos que todo sea consistente. Lo que realmente nosotros deberíamos de hacer striving for, al menos en los DS, es que los design systems se vuelven complejos por dentro. Pero son complejos por dentro para darle usabilidad a los developers. Ustedes como developers quieren que esto sea sencillo. Entonces, toda esa maraña de código que acaban de ver, se transfiere a esto. Entonces, ahora todos los días, los devs que están haciendo la nueva pantallita del carrito de, no sé, Walmart. Va ahora solamente a transformarse a tener algo tan sencillo como una función. Donde van a poder mandar a traer algo específico, una función que ya crearon ustedes. Que ya nada más consume los tokens y las moléculas que ustedes están especificando. Entonces, pues esto ya simplifica un buen show, ¿no? Ya nos da chance de que los usuarios sean, más bien, que los usuarios del design system, que son los developers, tengan más capacidad de experimentar y de hacer las cosas bien. Entonces, imagínense que ustedes tienen, ya vimos que podemos tener los átomos, podemos tener las moléculas y con esto ya podríamos crear un template. ¿Qué es un template? Pues es una misma vista que se repite alrededor. Seguramente la han visto. Los errores que tiene Instagram, los errores que tiene Facebook, todos ellos son iguales. Es una pantalla que se repite y se repite y se repite y se repite. ¿Para qué sirven los templates? Justo para eso, para que la gente no tenga que volver a escribir todo este sarto de código. Entonces, podemos crear un componente que es un template de un carrusel y se puede utilizar para todos los onboardings que ustedes se puedan imaginar. ¿Va? Entonces, ahora sí. Segunda. Esta está complicada. La segunda es, ustedes pueden utilizar todo el código de sus design systems para hacer abstracciones. ¿Qué significa? Pues para hacerse aún la vida más sencilla. Porque la forma en la que escribes UI en Android te asegura que tú puedas hacer abstracciones del código que ya estás utilizando. Y tal vez la palabra correcta no es abstracciones, porque no vas a hacer una interfaz, ni vas a hacer un abstract, sino más bien que puedes reutilizar las cosas que estás utilizando de una manera más sencilla. Porque Compose es 100% Kotlin. Si se dan cuenta, esta función es muy sencilla de leer, ¿cierto? O sea, creo que todos podemos leerla. Lo que está diciéndome es que va a utilizar Composable, que es Compose. Y vamos a tener una función que se llama Hello. Y dentro de Hello se va a ejecutar un texto que dice Hello World. Si ustedes el día de hoy ponen esto en Android Studio, les hace una app. O sea, ya, rápido, sencillo. Se vuelven Android Developers de manera automática. Pero se puede volver un poco más complicado cuando estamos jugando con componentes un poco que dependen de la interacción de los usuarios, ¿cierto? Uno de estos ejemplos es el TextView. O sea, es el Info. Es como ustedes van escribiendo o llenando su email o poniendo su número de teléfono. Quiero que agarren su cell y traten de escribir un mensaje, por ejemplo, en WhatsApp. Al hacer ese proceso, lo que pasa es que el input se tiene que ir actualizando. Es decir, tú le picas una W y lo que va a hacer es que va a tratar de actualizar el field donde se está escribiendo, donde se ve el preview del texto. Eso siempre vamos a tener algo que manejar. Eso también pasa en React, by the way. O sea, es el mismo proceso. También en React y en Flutter. Todos tienen su modelo. Pero lo que pasa es que cada vez que el usuario escribe, ese valor es actualizado. Entonces, hay un input del usuario y ese field se actualiza y hace una retroalimentación. Porque este input como que cambia. Entonces, lo que pueden hacer es que nosotros podemos crear abstracciones donde le decimos, ok, para todos los inputs que sean un email, hay que asegurarse que hagan un conjunto de cosas específicas. Por ejemplo, que el email tenga un arroba, que tenga punto com o punto algo y todo este tipo de cosas lo pueden hacer porque ya tienen un design system. Entonces, ya fuerzan a que ese design system tenga estas reglas o este business logic y abstraerlo a una clase diferente. Y con esto, prácticamente, sus developers los van a amar. Los van a amar. Porque con esto puedes empezar a crear cosas muchísimo más complejas. El cielo se vuelve el límite. Entonces, puedo empezar a agarrar y decir, ok, si yo ya tengo formas de hacer múltiples inputs, ya puedo hacer formularios complejísimos y la lógica ya no está en el UI, sino la lógica está abstraída a un proceso diferente. Y ya me voy a asegurar que todos mis forms siempre hagan una cosa en específico. Siempre se asegure que están validados los campos. Siempre se asegure que los campos que son opcionales sean opcionales. Los que no, no. Entonces, el developer se enfoca más en la funcionalidad que en crear formularios. Entonces, ya pasas ese job hacia allá. Y por último, si alguno de ustedes tiene una app en Compose, en XML, que es el lenguaje original con el que nació Android, ustedes siempre pueden utilizar la interoperabilidad. Para aquellos que somos muy viejitos en el mundo de Android, sabemos que está feo tratar de migrar una app muy gorda de XML a que hagamos todo lo que acabamos de ver. Este es el resultado final del proceso. Pero el proceso de migrar una app es bien complejo y es bien doloroso. Porque puedes tener millones de pantallas que tenías en otro lenguaje que ahora quieres migrar a esto. Pero no todo tiene que ser un, o lo hago todo o no hago nada. Android es muy bueno en hacer procesos de interoperabilidad. Y esto quiere decir que no todo tiene que ser Compose. Ustedes pueden tener XML y Compose. Y Compose ofrece un soporte para vistas viejitas. O sea, para vistas de XML. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es que, imagínense, ah, ya migré esta pantalla que utilizo mucho. Entonces, yo agarro y le puedo decir, ok, no pasé nada. Déjame utilizar la View, que está en un XML. Entonces, yo puedo acceder ahí a través de un Binding, punto, el ID de esa View. Y le puedo decir, ok, esta vista se va a volver una vista composable. Y voy a utilizar SetViewCompositionStrategy. Que le va a decir simplemente, no utilices el arbolito de iteración de los XML, sino utiliza el árbol que habíamos visto originalmente. Y, bueno, le pones SetContent y ahí metes tu código en Compose. Y eres feliz. No todo tiene que ser Compose. Entonces, si ustedes todavía tienen código en XML, pueden utilizar algo que se llama androidx.compose.ui.platform.composeview, que es enormesísimo. Y decirle, bueno, que esa vista va a ser una vista de Compose. Y se va a tachar al árbol original. También, Compose tiene un soporte para el menos querido de los hijos de Android, que son fragmentos. Y estos fragmentos te van a dar chance de poner código en Compose. No tienes que simplemente decir, ay, voy a migrar toda mi app a Compose. Y tengo que rehacerla 100% de nuevo. Nadie va a comprar eso, muchachos. Nadie. Este, simplemente no puedes parar todo para rehacerlo. ¿No? Pero lo que sí podemos hacer es haciendo migraciones chiquitas. Entonces, en resumidas cuentas, para migrar tu app de XML a Compose, hay que hacer tres cositas. Primero, aprende qué son los átomos y las moléculas y todo el lenguaje de los design systems. Vuelvete mejor amigo de los diseñadores, porque los diseñadores te van a ahorrar una vida, un trabajal, van a ser más felices juntos. Es una relación de ganar-ganar. Una vez que pase eso, crear el design system significa crear los átomos, crear las moléculas y crear templates. Todo para que lo puedas reutilizar. El código que se puede reutilizar es un código ganador. El código que se puede reutilizar es un código escalable. Entonces, una vez que hagan eso, pueden empezar a jugar a hacer abstracciones complejas. Abstracciones complejas les va a hacer la vida más feliz a ustedes y a todos sus compañeritos. El código simple está bien, pero el código complejo que es simple de leer y simple de acceder es aún más. Es más precioso y mejor. Van a disfrutarlo mil veces más. Y por último, si ya tienen una app lista en XML, no tienen que desechar todo y volverlo a hacer. Más bien, lo que deberían de hacer es ir migrando poquito a poquito. Todo se puede. Tranquilos, despacito. Roma no se construyó en un día y tampoco las apps. Entonces, con eso van a estar listos. Y si quieren hacer Android, tanto como a mí me gusta, mi nombre es Dinoratovar y siempre me pueden seguir en Twitter o en Medium, que siempre contesto. Hacer Android Development es algo preciosísimo.